¡Hola elegantes! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo vengo a hablarles de la Casa Oriéntica. Fragancias glamurosas en botellas coleccionables y sofisticadas. Cuenta con 76 perfumes. Y la primera edición fue lanzada en el año 2018. Y en esta ocasión quiero destacar tres perfumes. Y en esta ocasión quiero hablar del perfume Melody de Oriéntica. Comenzando por su hermosa presentación, una caja de color Tiffany. Que es de buenísima calidad, es coleccionable y también por dentro viene así una textura de terciopelo. Melody es una fragancia de lujo con una fragancia súper dulce para aquellas mujeres que le encantan esas aromas dulces y bien marcantes. A simple vista se puede observar que es un perfume de lujo y sin dudas yo lo usaría todos los días. La segunda fragancia es Arte Bellísimo Romántico. La artesanía de este perfume se extiende por el frasco pintado a mano con motas de platas brillantes. Este perfume es de la familia olfativa floral especial para las mujeres tiernas, delicadas y cariñosas. Y ahora vamos a sentir la fragancia de este lujoso perfume. También la tapita me encanta porque parece una presentación así de piedras preciosas. Lo primero que puedo sentir es una nota de pomelo, de un pomelo así dulce. Y también una nota de naranja. Quise esperar 10 a 15 minutos para continuar con las notas. Ahora se puede sentir las notas florales, como las rosas y las violetas. Antes de realizar este video yo ya me habría probado por la piel y sinceramente se pueden sentir las notas de ámbar. Este perfume recomiendo más para una ocasión casual, súper romántica, así como una salida al cine, ir, salir a tomar café con la pareja en un tiempo así otoñal. Y finalizamos con la otra presentación de Arte Bellísimo. Este perfume es Arte Bellísimo Exotic. Una presentación de lujo de la casa oriéntica de la familia olfativa ámbar. Es un perfume avainillado ambarado especial para usar tanto de día como de noche en ocasiones frescas. Esta versión es un poco más dulce, tiene notas de caramelo, azúcar y vainilla. Y este es el final de nuestro video y no me queda nada más que agradecerle por llegar hasta aquí con nosotros. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y activar la campanita para recibir las notificaciones de los mejores videos de perfumes acá en Elegancia Compact.